¡Suscríbete al canal! No, mira, yo creo y no es la primera vez que sucede. No es la primera vez que sucede que un grupo parlamentario, cualquiera que sea, de cualquier grupo parlamentario, en diputados vota de una manera y en senadores vota de otra. O incluso que en senadores una parte vota en abstención, otra en contra y otra a favor. Eso sucede continuamente. Claro, que cuando son iniciativas o minutas o discusiones como la de hoy, que era una reforma constitucional que tenía a todas las personas a la expectativa, pues se alcanzan a distinguir más estas distinciones o variedades de puntos de vista. Pero aún y en esa pluralidad de puntos de vista en algunos temas, en el PRI trabajamos en unidad. Ahora, también hemos visto varios casos que nos llaman mucho la atención. ¿Usted considera que Morena está utilizando estrategias de presión para convencer a diputados o senadores para que apoyen sus iniciativas? Bueno, lo que pasa es que en las legislaturas no se debe de trabajar bajo presión. Se debe de trabajar bajo acuerdo, bajo conciliación, bajo el diálogo. Y si de entrada de esa que te dicen no se le va a mover ni una coma y vamos a conseguir los votos, sabrá Dios cómo, cómo hayan pensado conseguirlos. Siempre las cosas tienden a irse a un fracaso cuando piensas así, pero cuando tú dices una iniciativa que está abierta al diálogo, al consenso, a la modificación, es fácil llegar a los acuerdos. Lo hemos hecho. En este Senado de la República las cosas que se han hecho bajo consenso salen y salen de mayor calidad, hay que decirlo, de mayor calidad. Y creo que ese debe de ser el ejemplo que le debemos dar a la nación nunca a través de la presión, nunca a través de, sobre todo, la intromisión gubernamental. Hoy veamos un secretario de Gobernación muy activo frente a las instalaciones del Senado de la República intentando hablar con los senadores. ¿Para qué? Digo, podemos hablar con ellos siempre, pero se prestan malas interpretaciones que sea en momentos previos alrededor de una votación tan importante. Creo que hay que guardar las formas políticas, también los canales de interlocución, somos grupos parlamentarios, tenemos representantes en las comisiones y tenemos coordinaciones. No hay necesidad de perstarse a malas interpretaciones. Creo que fue una forma incorrecta de hacer las cosas, se equivocaron. Se prevé que en 10 días hábiles otra vez se vuelva a votar. ¿Cuál va a ser su forma de votar en cuanto a la extensión del ejército en las calles, senadora? Yo no estoy de acuerdo en la extensión del ejército en las calles. Nosotros debemos de tener un cuerpo nacional de carácter civil, un cuerpo policial de carácter civil. Yo aprobé ese proyecto en la reforma constitucional y como integrante de la Comisión de Seguridad Pública he estado pugnando desde la creación de la Guardia Nacional porque sean integrantes civiles. Eso no ha sucedido. Tal vez no entendemos en el gran riesgo en el que estamos en este país, pero ya no tenemos una policía federal. Ya no hay un cuerpo federal de policía civil. Ya solo tenemos militares en este país, en la Guardia Nacional y en el ejército. Y lo otro poco civil que quedó es en las municipales y en las estatales que están francamente disminuidas, pues, por los recortes presupuestales que han tenido estados y municipios en este rubro. Entonces, el riesgo es mayor. Mucha gente dirá, oigan, pero ¿por qué el PRI y el PAN sí utilizaran las Fuerzas Armadas? Sí, pero como una fuerza complementaria, complementaria de la Policía Federal que sí existía. Hoy ya no tenemos cuerpos civiles policíacos. Y eso es muy delicado, es muy grave. No podemos permitir que suceda. Por eso hablamos de la militarización de la seguridad pública de este país, porque ya todo lo que tenemos es militar. Esto es muy importante que está comentando y permítame hacer hincapié en esta situación sobre la ausencia de fuerzas civiles. Antes estaba la Policía Federal. Ahora ya no hay algo que se le parezca, porque sabemos que la Guardia Nacional se supedita al ejército, a las Fuerzas Armadas. ¿Qué haría el PRI? ¿Qué propuesta tiene el PRI precisamente para revertir esto? Porque también se trata de proponer, no solamente de criticar. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos y vamos a hacer parte de la acción de inconstitucionalidad que se presente para que esa reforma secundaria que se hizo en la Ley de la Guardia Nacional, en donde pretenden sacar a todos los que eran extintos policías federales y ponerlos en la Secretaría de Seguridad Pública para la renta de particulares o públicos que así lo requieran, así dice la iniciativa que ellos aprobaron, y dejar a la Guardia Nacional completamente integrada, solo por militares, incluso los integrantes de la Marina que están ahí, los van a pedir que elijan entre plaza de Guardia Nacional, que es del ejército, o que se regresen a su plaza de la Marina. Pero ellos se quedan con puro militar en su idea de esta Guardia Nacional militarizada. Vamos a pelear en los tribunales, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales internacionales, porque tenemos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que claramente, puntualmente, dicen que México debe de contar con un cuerpo civil policial. Y también dicen que se pueden utilizar las Fuerzas Armadas, pero solo de manera excepcional, de manera regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Es decir, solo como un auxiliar de los cuerpos policiales civiles. Ahora, ¿qué va a hacer el PRI dentro de 10 días cuando se vuelva a discutir y muy probablemente a votar igual esta iniciativa, dejar al ejército en las calles? ¿Va a buscar el consenso o la consigna es que cada quien vote lo que quiera, senadora? No, a ver, desde hoy estaba la libertad de votar como quisieran, desde hoy. Nosotros respetamos. Y se ha respetado, a ver, en el debate de cuando se hizo la reforma constitucional, el artículo 19, para la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, el grupo parlamentario del privo, todo dividido, yo voté en contra de la ampliación de ese catálogo de prisión preventiva oficiosa y muchos de mis compañeros votaron a favor y no hubo un problema interno dentro del grupo. Respetamos esta diversidad de pensamiento. Y del día de hoy, también algunos compañeros manifestaron la posibilidad y la intención que ellos tenían derivado de las necesidades específicas de sus estados de votar a favor y no hubo recriminaciones dentro del grupo parlamentario. Nosotros simple y sencillamente argumentamos dentro de los grupos cuál es nuestra postura legislativa o política de determinadas iniciativas y siempre procuramos ir de manera unánime, pero si no se puede, pues respetamos que exista quien vote de otra manera. Otro de los temas que está en discusión en la sociedad civil, en la arena política, es sobre las alianzas. ¿Usted teme que la alianza va por México? ¿Se rompa definitivamente porque hay muchos puntos de vista, incluso dentro del mismo PRI, que han visto mal la postura de su líder nacional? Y lo entiendo. Tal vez son cosas que se debieron discutir más a profundidad. Yo por eso considero pertinente que la alianza y los partidos que se sumen y los personajes que se sumen puedan realizar distintos tipos de agenda. Una agenda legislativa actual y futura. ¿Qué es lo que se espera sacar como grupos en lo que resta de las legislaturas? Una agenda legislativa futura, ¿qué es lo que se va a construir o qué es lo que se le va a aportar a la posible coalición para el futuro? Otra agenda que sea de tipo político, otra agenda que sea de tipo corte electoral y otra que sea de gobiernos de coalición. Para que de esta manera quede muy claro cuáles son los parámetros que se deben de seguir y cuáles son nuestras rutas de acción. Porque hoy día no podemos legislar ni revisar las iniciativas que son de corte legislativo y que tienen que razonarse de otra manera pensando en que eso va a tener una implicación en lo que es la alianza electoral. Cada cosa debe de estar en su respectivo orden porque si no corremos el riesgo de legislar de manera inadecuada, lo digo con toda responsabilidad, hay que tener una agenda clara de lo que queremos como bloque opositor o de contención o de contrapropuesta para que estas cosas no sucedan y que los malentendidos se vayan suavizando. Me parece que fue un tropezón natural en una coalición que había trabajado para temas de contención, es decir, a reacción de lo que propone a Morena. Pero es la primera vez que alguien del grupo propone algo y eso es tomado por Morena como una iniciativa de agrado y va saliendo adelante. Es la primera vez que pasa. ¿Pero qué sucedería si mañana dentro del grupo Panaventario del PAN ponen una iniciativa que no esté dentro de la agenda o los direnimientos políticos del PRI? A Morena le gusta y la adopta y la quiere sacar. Bueno, vamos teniendo claridad qué cosas sí vamos a apoyar todos, qué cosas no vamos a apoyar todos. Finalmente, senadora, ya sabe cómo es nuestro circo político. ¿Qué opina de esos casos que nos dejan a todos perplejos como precisamente el caso del panista por Yucatán que se cambió de la noche a la mañana de partido? En este caso, del PAN a Morena. Mira, causa mucha suspicacia por el momento. Yo creo que las personas tienen el derecho de cambiarse de partido político cuando no se sienten cómodos, han cambiado de forma de pensar o cuando sus intereses así correspondan. Pero lo que debes de cuidar mucho en tu trayectoria política y personal es no hacerlo en momentos coyunturales en donde se causa suspicacia. Ayer estábamos en un momento todos de mucha presión, señalamientos, incluso, bueno, en redes trascendió de muchas noticias que eran falsas respecto de senadores que ya se habían ido, de grupos que ya se habían ido. Y pues cuando nos enteramos de un senador que hace días anteriores respecto a este tema se posicionaba en contra y aparece con Mario Delgado y después con Ricardo Monreal, pues claro que deja un mal sabor de boca no solamente a los compañeros sino también a la ciudadanía que se decepciona de la clase política. Pero esto ya depende de la formación profesional y política de cada uno de nosotros. Hay que hacer nuestra tarea con mayor responsabilidad para que la gente tome con más valor el trabajo que hacemos y no se decepcione de esta manera pues precisamente por las coyunturas. Le agradezco, senadora Claudia Anaya del PRI. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Omar. Muy buenas noches. Hasta luego. Pues ahí está una voz importante, interesante, por supuesto, del Grupo Parlamentario del PRI.